El Rosario, secreto maravilloso para llegar al conocimiento de María, inspirado en el libro El secreto admirable del Santísimo Rosario de San Luis María Griñón de Monfort. Día 31 Efectos admirables del Rosario El Beato Alano de la Rube, los padres Juan Dumont y Tomás, las crónicas del Santo Rosario y otros autores, muchas veces testigos oculares, refieren numerosas conversiones excepcionales de pecadores, a quienes durante 20, 30 o 40 años, pasados en el mayor desorden, nada había podido convertir. No obstante, gracias a la maravillosa plegaria que es el Rosario, alcanzaron la conversión. Por temor a extenderme más de lo justo, no las narraré. Tampoco referiré las que yo mismo he visto. Las omito por diversas razones. Lector amado, si pones en práctica y predicas esta devoción, aprenderás por experiencia propia mejor que en libro alguno y comprobarás felizmente el efecto maravilloso de las promesas hechas por la Santísima Virgen a Santo Domingo, al Beato Alano de la Rube y a cuantos hagan florecer esta devoción que le es tan grata. Devoción que educa a los pueblos en las virtudes de su hijo y en las suyas propias. Los conduce a la oración mental, a la imitación de Jesucristo, a la frecuencia de los sacramentos, a la sólida práctica de las virtudes y toda clase de buenas obras y a ganar tan valiosas indulgencias que las gentes ignoran porque los predicadores de esta devoción no hablan de ellas casi nunca, contentándose con hacer sobre el rosario un sermón a la moda que muchas veces solo causa admiración pero no instruye. Para abreviar, me contento con decirte, con el Beato Alano, que el rosario es un manantial y depósito de toda clase de bienes. 1. Procura el perdón a los pecadores 2. Sacia a las almas sedientas 3. A los encadenados rompe las cadenas 4. La alegría devuelve a los que lloran 5. Tranquilidad ofrece a los tentados 6. El pobre es socorrido 7. Reforma a los institutos religiosos 8. Inteligencia da a los ignorantes 9. Vencen la vanidad los que están vivos 10. Mediante sus sufragios son aliviados los muertos 10. Quiero, dijo un día la Santísima Virgen al Beato Alano, que los devotos de mi rosario obtengan la gracia y bendición de mi hijo durante su vida, en la hora de la muerte y después de ella. 10. Quiero que se vean libres de todas las esclavitudes y sean reyes verdaderos, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano y alcancen la vida eterna. Amén. 10. Quiero que se vean libres de houses de nuevo. Amén. 10. Quiero cуйте.